Música Que suene este violín que suene, ese violíncito que suene bonito Que suene este violín que suene, ese violíncito que suene bonito Tóquenle un voto más recio para que se escuche más bonito Tóquenle un voto más fuerte para que se escuche más bonito Música Que suene este violín que suene, ese violíncito que suene bonito Que suene este violín que suene, ese violíncito que suene bonito Ahora tocamos contentos la cumbia del violíncito Ahora tocamos contentos la cumbia del violíncito Música La cumbia del brinquito vamos a bailar La cumbia del brinquito vamos a bailar La cumbia del brinquito vamos a bailar Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro no más Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro no más Un paso para adelante y un paso para atrás Un paso para adelante y un paso para atrás Un paso para adelante y un paso para atrás Un paso pa' delante o un paso pa' atrás La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito vamos a bailar Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro no más Un paso pa' delante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso para atrás Un paso para atrás Un paso pa' adelante o un paso para atrás Un paso para atrás